Música Hola amigos, hoy vamos a hacer un pan un poquito especial lo vamos a hacer de centeno pero con un poquito de harina también blanca para ello vamos a necesitar primero de todo sacar de nuestro congelador la masa madre que la teníamos congelada que en otro de mis vídeos habéis visto como la hemos hecho la tenemos que sacar y ponerla en un bol hasta que se descongele, veis, está dura hasta que se descongele y nos fermenta fijaros como nuestra masa madre ya ha fermentado, veis, y ya tiene otro aspecto ahora esto es una materia viva que la vamos a utilizar para hacer nuestro pan para ello vamos a necesitar la masa madre, agua, harina de centeno, harina de trigo de fuerza levadura de panadero, sal y un poquito de miel empezamos pasaremos nuestra masa madre en un bol y a continuación le pondremos una cucharadita de miel este es un pan mixto pero que queda muy bueno, rústico y ya veréis que es sabrosísimo a continuación le pondremos la sal y el agua, no toda, siempre nos reservaremos un poco para irla añadiendo una cucharadita de aceite que le dará velocidad previamente hemos tamizado la harina y ya la vamos a mezclar ponemos la harina de centeno, removemos bien y seguidamente la de trigo esto que hacemos ahora se llama el fresado lo integramos bien, nos faltará agua, seguro, ya se la podemos añadir guardamos todavía un poquitín y seguiremos amasando cuando ya la tenemos así la dejaremos reposar quince minutos tapadita con un paño han pasado quince minutos ahora le vamos a añadir la levadura de panadero así bien disuelta para espartirla toda bien y le añadiremos el sobrante de agua que nos había quedado, un poquitín para darle facilidad a que se nos integre bien la levadura seguiremos amasando bueno, cuando ya se nos ha integrado la levadura con la masa ya se empieza a despegar del bol, veis pondremos un poquitín de harina sobre la mesa y ahora ya tendremos que trabajar a manos con las manos con las manos en la masa ahí está y para amasarla pues como siempre así golpe doblando un cuarto de vuelta cuando vemos que ya la masa queda así de elástica una forma como siempre os digo para comprobarlo para saber si una masa está bien es coger un trocito nos mojamos los dedos con harina y empezamos a estirarla y cuando veáis que hace esta tela sin romper, veis entonces es que ya tenemos la masa a punto, veis cuando se rompe hace agujeros redondos es lo que interesa ya la tenemos lista ahora la pondremos en un bol y la dejaremos que doble el volumen le damos una vuelta así pondremos harina en el bol y la depositaremos tapadita con un paño cuando ya nos ha doblado el volumen veis que masa más hermosa ahora la sacaremos del bol y ya la vamos a dividir en piezas individuales yo los voy a hacer de 100 gramos ponemos un poquito de harina 100 gramos nos han salido 8 piezas ahora le vamos a dar como siempre os he explicado la forma redonda así boleando cuenco cerrado dedo pulgar hacia la derecha así veis ya está ya lo dejaremos reposar un poquitín y ahora lo dejaremos nada solo que que pierda un poquito la fuerza que tiene bueno han pasado 5 minutos y ahora ya vamos a darle la forma a nuestro pan de centeno bueno pan rústico que le vamos a poner también unas semillas de sésamo vamos a poner los panes aquí vale y le vamos a dar la forma fijaros aplanamos siempre con harina así aplanamos doblamos así veis y le damos así unas vueltas esto no sería lo más correcto pero bueno así os facilito la faena y ahora apretamos las puntas otra vez así así veis siempre con la ligadura debajo eh eso sí lo vamos a poner así vale y ahora lo tenemos que dejar fermentar yo utilizo estas cajas pero lo podéis dejar dentro del horno porque lo que conviene es que no le toque el aire con esta caja queda hermética y no le da el aire pero si no dentro del horno ha parado también nos puede servir la taparemos y a fermentar bueno ya ha pasado una horita y ya tenemos nuestros panes a punto de hornear veis los sacaremos con mucho cuidado porque el pan es muy así ay 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 ahí muy delicado sacaremos la caja y ahora a darle un tono rústico le vamos a hacer dos cosas una lo vamos a pintar un poquito con aceite y con un pincel muy suavemente lo esparcimos por todo el panecito sésamo semilla de sésamo y así se nos pegará así tenemos el horno precalentado a 240 grados y ahora le vamos a hacer un corte con una gillette de estas antiguas en medio o si queréis dos le pondremos un poquito de harina por encima al horno y a cocer y a cocer una vez lo hemos puesto dentro del horno bajaremos la temperatura a 200 grados y también haremos un poquito de vapor con agua a cocer ahora sí bueno han pasado 20 minutos y aquí tenemos ya nuestro pan mira que guapo fantásticos panecillos de pan rústico bueno amigos aquí nuestros panecillos de pan de centeno con semillas de sésamo vamos a partir uno vamos a partir uno escuchar cuando un pan aquí está ruido al partirse es que está súper bueno espero y deseo que cuando los hagáis os salgan tan buenos como estos un plato con unos los 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 contactos los 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 todos CC por Antarctica Films Argentina